Muy buenas noches. La música representa más completamente que ningún otro arte la esencia misma del mundo, la voluntad. El filósofo Schopenhauer nos habla de la música como el grado más bajo de la objetivización de la voluntad, a saber, la naturaleza inorgánica que es condición de todo el resto de la naturaleza, a la vez que el más grosero de ella. El Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua, a través del Conservatorio de Música, presenta su primer concierto de temporada con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, en homenaje a la maestra Elena Herrera Peraza. Mucho podemos hablar de ella y su vasta trayectoria a nivel internacional. Cuba que la vio nacer, Brasil que le dio acogida en la Orquesta de Brasilia, España. Sin embargo, queremos, quienes la conocimos, hacerlo a través de la música, recorriendo a Rossini, Beethoven y Schubert. Escucharemos, a través de sus bajos, aquello que se mueve con dificultad, con grandes intervalos. Escucharemos las cuerdas con movimientos más rápidos, sin continuidad, melódica y significación, como seres sin razón, y entre ello, escucharemos la melodía, la que marcha entregada a la inspiración de la fantasía, conservando siempre un pensamiento significativo. La melodía nos contará una historia secreta, agitada, anhelante, todo aquello que la razón concibe bajo el nombre vago de sentimiento, sin poder ir más allá de esta abstracción. Pero antes, honremos la memoria de la maestra Elena Herrera, con lo que más adoramos los músicos recibir. Un grande aplauso por un minuto. Les pido. Gracias. 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 El programa que escucharemos hoy, la primera parte comenzaremos con la garza ladra, la hurraca ladrona, de Giacomo Rossini, en dos actos. Después continuaremos con Romance II, para violín y orquesta, en fa mayor, de Ludwig van Beethoven. Como solista, la alumna Erika Rosales Santander. Démosle un cálido aplauso al director de esta orquesta, el maestro Armando Tarango. Gracias. Y sin más triángulo, que la música inicia. Gracias. Y sin más triángulo, que la música inicia. Gracias. Gracias. Y sin más triángulo, que la música inicia. Gracias. Y sin más triángulo, que la música inicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!